¿Qué es la estética de la estética? ¿Qué es la estética de la estética? Creo que soy muy valiente de estar aquí. ¿Qué es la estética? Sí, es mi opinión. Permíteme que la estética. Y hay una dependencia excesiva del poder político y de los partidos políticos que están llevando el poder. En concreto, sobre todo, de UGT respecto al Partido Socialista Español. No hay una independencia como organización sindical. Y ante esa situación es uno de los problemas mayores que tenemos aquí. Si no lo tenemos nosotros, lo tienen, lo tenéis. Nosotros, en ese sentido, no. Porque como anarcosindicalistas entendemos que el sindicalismo no solamente está para negociar, sino también para transformar la sociedad. Y para educar a los trabajadores, etc. Cosa que durante 20 años, pues muy poca gente lo han hecho. Incluso podría salir yo. Muy poca gente ha podido, como sindicato, también abordar ese tema. Por lo tanto, ojalá hubiera una vuela europea. Nosotros tenemos cada vez más relación con más gente de nuestro entorno, de nuestras ideas. Y vamos preparando, como mínimo, que haya una organización que conteste de una manera más contundente que la que actualmente pueda representar los sindicatos mayoritarios. Porque hay una pregunta que también se hace todo el mundo. Por lo tanto, si en vez de Zapatero, que está ahora en el poder, estuviera Rajoy o Aznar, claro que con Aznar, con 8 años, solo se hizo una media huelga, creo. Porque supo cómo tranquilizar las necesidades sindicales, claro. Y nos estamos entendiendo todos. Con la derecha en el poder, hoy estaríamos hablando, en vez de sí o no, de cómo organizamos todos una obra general. Yo creo que sí. Pero con el hermano mayor, dada una patada de la espinilla, yo creo que hay miedo a ello. Y entonces, va a ser muy difícil que aquí se conteste de otra manera, porque ya hemos alargado hasta el día 25, estar sentados en una silla, en una mesa, para ver cómo reformamos las pensiones, y se entra en alargar la jornada, perdón, en alargar el cómputo. Porque yo no he escuchado a nadie de la mesa de negociación, ni de comisiones, ni de UGT, que esté criticando ese alargamiento del cómputo. Todo es los 67 años. Que por lo que le digo a Zapatero, a mí no me van a tocar. Porque como nacieron en 56, se ve que van a empezar a tocar a partir del 60. Y es así como se la mina la poder de reacción de los trabajadores y de las trabajadoras. Con el individualismo. Con el señor Mas, yo creo que tienen un gran problema los votantes y los socialdemócratas del Partido Socialista de Cataluña, porque hay muy poca diferencia entre el programa que va a aplicar el señor Mas o el señor Nadal. Muy poca diferencia. Muy poca diferencia. Y porque creemos, como anarcos sindicalistas, que la mínima presión de la democracia se va a votar cada cuatro años. Por lo tanto, la solución será que hay obivinación entre el movimiento social y el movimiento sindical. Que es el que realmente está demostrando que está en una precariedad mayor. Y quizá no todo va a ser reivindicado económicamente en los convenios colectivos. Sino quizá tendrá que ir por las mejoras sociales. Que ahí sí que también es un reparto de la riqueza por parte del poder económico mayoritario y de la burguesía hacia el resto de los trabajadores. Muy bien. Yo procuraré enseñar-me las preguntas. Igualmente sí que no puedo evitar. Yo soy el que soy el que me agrada. Y tengo hermanos pequeños que se deben Nasa, Pesa, Naim y Asmina. Para mirar un monoso. Sí que me voy a situar. Yo creo que aquí dono el punto más importante que hemos de decir que hemos fracasado. O sea, el movimiento sindical nece y se construye la transformación internacionalista y lo hemos perdido. Y lo hemos perdido. Y hemos de ser conscientes para decirlo. Lo hemos perdido absolutamente. Y aquí es el otro problema. Porque es que el problema global va muy más enllá. Yo no estoy de acuerdo con la vida de Nueva York. Yo creo que con Rossella está muy a ver. Pero más enllá que aquí. A mirar la diamástica de una anécdota. La setmana passada el senyor, el governador del banc central de la Xina va venir a l'estat espanyol a veure si li interessava comprar deus espanyols. I parlant amb aquest que hi ha l'estat espanyol de governador del banc, que jo crec que es pensa que és president del govern, però fa el mateix, no passa res. El governador del banc d'Espanya, el marco aquest, diré, ostres, que vosaltres ho teniu bé perquè teniu flexibilitat laboral, perquè teniu un marc laboral flexible. El governador de la Xina valoreix de cada mirada i li va dir, flexibilitat caminona, que és molt bé, pillacat-se. Es que veiem que per quin model vol anar i té el que nosaltres hem fallat. Ells no hi han fallat. Ells ho tenen molt clar, eh, la visió internacional, i ho han treballat molt bé. Jo crec que aquí hem de fonar, hem fet molta autopilítica. Jo, que la meva organització, per tant, forma part de la FES, jo dic que la FES no està donant a l'alçada. I a mi no em costa, diu aquí, eh, que no està donant a l'alçada. Dius, però també soc conscient que el tema és una miquena més complexa. Dius, perquè el que no hem sabut fer amb aquesta visió internacional és fugir d'una espècie de competència, entre sindicats europeus, per veure de quina manera evita, estem en un procés, jo crec que també estem en un procés de polarització d'Europa. Jo crec que més o menys, la estratègia més o menys que queda clara és, i ara, doncs, països amb un mercat laboral, amb unes mínimes condicions, i estem parlant dels països nòrdics, de l'aix central d'Alemanya, i això tal, i la voluntat és que tot es plou en volta, amb una mínima, eh, crec. I la voluntat ara mateix és que tot es plou en volta, ha sigut més temps per posició. I els dies que d'acord a Grècia creen moltes gràpides programes, i porten 6, 8 vagas generals a la part d'això no és 8. Doncs és l'última que s'haverà, 8. Doncs 15. I la part d'aquí era quant? 15. Dius, la qüestió amb les vagas generals, i aquí comparteixo que ha de la companyia d'Aleta Sindical, és que és una eina. I és una eina molt curiós, però és una eina que, si no, triunfa, torna al contracte, i és aquí on torna una altra reflexió, i crec, veritablement, en aquesta reflexió, hem de pensar en altres formes de mobilització. I no dic que la vaga gent, que la vaga, però hem de pensar en altres formes de mobilització, però no únicament, refereixo per a la millor, no únicament en el sentit, no, sinó de dir, hi ha moviments socials que han utilitzat en les xarxes socials molt millor que el moviment treballador, i que el moviment obrer. I aquí tenim un problema, i el que passa, què és el que estan fent? No ens ha vingut a utilitzar la xarxa, no ens ha vingut a utilitzar l'internet, ho dic en aquest sentit, no ho dic a altres coses que no tinguin, ho dic en aquest sentit en el qual crec que hem de reflexionar, crec que hem de buscar, crec que hem de ser conscients, és a dir, la qüestió no és que hi hagi unes subhastes entre centres, de la mateixa empresa, si una qüestió és, de quina manera tu evites que generi aquesta situació, perquè és una situació catenxiosa, i per què un moment vas fer-ho si tens una manera d'evitar-ho, i no per estar en parlant dades, les coses de cadascú, perquè és molt més complicat. És a qui ho hem de pensar, si el moviment obrer, no parlo de sindicalisme, dic el moviment obrer, i aquí ho he de rengutat molt més que el sindicalisme, hem fallat en la internacionalització, i això ho hem de dir, i que hem de pensar la que no hem de pensar, ho hem de pensar. Molt bé. Sí que he perdut aquest minut. Per ser equitatiu, no és per res. Si tinguéssim més temps... A veure, no està en el que de Europa, no sé, evidentment, o sea, nos están dando con saco entidades d'àmbito de Europa, però la reacción obrera tiene que estar en el mismo ámbito que la va a tardar. O sea, yo creo que ya lo sabemos todos. Huelga. Bueno, por aquí, gracias a Dios, a quien ha puesto un poco de sensatez, huelga, no sé, lo vamos a desgastar de decir huelga. O sea, la huelga es un sacrificio enorme. Es una carta que si la juegas cinco veces y la pierdes, no puedes la sexta porque se van a reedir. O sea, que si tú estás en una empresa, no puedes mandar a dos trabajadores a la huelga. Y al país igual, o sea, tú no puedes dedicar a convocar huelgas claramente perdidas para hacerte la foto y que además zapatero, como el caso de la huelga del 29 de septiembre, tres meses antes, diga, ah, vale, un día de huelga, acepto el precio. Hola. O sea, no. Es decir, la huelga es la estrategia más poderosa que tiene el trabajador, que es renunciar a trabajar y a cobrar para mejorar sus condiciones. Y desde luego eso conlleva un sacrificio. Gente que cobra poco está renunciando a un día porque cree en una estrategia. O tiene que estar englobada en una estrategia. Entonces, lo de la huelga continental, si no hay lucha previa, todas las huelgas tienen que venir de una trayectoria de lucha. Y como decían, pues hay que buscar otras herramientas. No podemos siempre ponernos la manta a la cabeza y decir, venga, vamos a hacer una huelga. No, no se puede hacer así porque a la tercera es que no te tome en serio nadie. Ni siquiera los propios trabajadores. Los militantes acabas yendo porque prefieres eso que quedarte en casa. Pero al trabajador que ha perdido tres días de sueldo dice, bueno, tío, o sea, pues no. Entonces, yo creo que no podemos dedicarnos a la huelga. Pero ni a nivel regional, ni a nivel nacional, ni a nivel empresarial. Es una estrategia muy fuerte y hay que jugarla siempre para ganar. Y no como se hizo el 29 de septiembre. Luego, en cuanto a lo de la generalidad, más políticos, o sea, después de lo del Partido Socialista, ¿qué nos pueden quitar? ¿Podrá ir letreros en un idioma o en otro? Bueno, ya me parece bien. No sé, yo no voy a votar. Es decir, pero no votaría ni aunque gobernara la derecha ni la izquierda. Mira, que gobierne la derecha igual hace que las movilizaciones tengan más efecto. Y que gobierne la izquierda igual hace que el discurso te enfademe. Pero, no soy mi clase social. Lo dejaron de ser hace tiempo. O sea, ellos te declaran el pensionazo y yo leo en un periódico que a ellos no les afecta lo de las pensiones. ¿Vale? Pues mira, yo voy a decidir que ese señor cobra menos. O sea, no soy mi clase social y yo creo que ya nos hemos de emancipar un poco como trabajadores del voto. O sea, llevamos ya bastantes años de democracia. El otro día estaba leyendo la historia de la reforma laboral de esa democracia. De Partido Popular y Partido Socialista. En todas hemos perdido derechos. O sea, es que esto no nace aquí y ahora. Han habido otras crisis, han habido otros cracks. Siempre hemos perdido derechos porque hay un tío al que hemos ido a votar que lo he decidido así. Luego pasan ocho años que gobierna la oposición y se nos olvida porque nos mandan a la guerra de allá. Luego pasan ocho años y nos mandan a la reforma laboral. Ocho años de derechas y se nos habrá olvidado ya lo de la reforma laboral y ya estaríamos tan jodidos que no sabremos ni hablar. Bueno, pues votaremos, ¿qué? A izquierda unidad para que venga Saura con la policía. Yo como trabajador ya tomé una decisión moral de no votar. No quiero apoyar al mismo tío que con ya con mis impuestos va a pagar mi despido. O sea, que es el caso de los ocho, dos, dos días de fogarse. Los ocho que gestionan así mis impuestos yo no lo voy a votar. Y no creo en el parlamentario bueno, el partido minoritario de ese que viene prometiéndose. Cuando yo llego al gobierno tendrá necesidades de gobierno y no puede mandar al gobierno a la quiebra en aras de mejorar la vida de los trabajadores. Todo, toda entidad tiene un instinto de supervivencia propio. El gobierno no es una excepción. Y parece que el instinto de supervivencia del gobierno pues suele ir en contra de la clase trabajadora porque no son trabajadores. Pues yo, redundar una mica lo que ha dicho el compañero pues ya sabe la frase que ha dicho un alzano economicalista. Derecha, izquierda, puntos suspensivos. Ya pero la idea. Pues esa también igual. ¿Había más represión en Cataluña que estos tiempos del que estos tiempos del comunista saura? ¿Han pegado más falo? ¿No se acrimean más los Mossos de Cuadra a la clase trabajadora en el sistema catalán? ¿Antes? ¿Después? Exactamente igual. Este tiempo a mí, bueno, a mí lo que sí me llena de orgullo cuando voy por Barcelona es ver Barrizonia, ver la carbonería, ver Limaya, ver como un núcleo fuerte de la comunidad se va organizando, va luchando. A esto es que el poder incluso algunos sindicatos ya pueden llamar antisistema. Estas gente se van organizando y van buscando cauces de lucha. Un poco por ahí la salida porque si es el tema de la huelga pues más de lo mismo que he dicho que decía ocho días y que es igual. Una huelguita de un día el capital ya la ha descontado. De una, de dos y de tres así separaditos. ¿Vale? Si Durruti levanta la cabeza nos ametralla todos. Donde hoy huelga, huelga, huelga. ¿Esto es una huelga? Avisando con eso cuánto tiempo haciendo el menos daño posible al enemigo. ¿Esto es una huelga? ¿Qué paraliza esta huelga? Si hicieron los compañeros del metro de Madrid eso fue una huelga de dos días. Se paralizó Madrid y salieron miles de voceros y todos los programas de Barbies de España estaban machacando a esa clase trabajadora porque dejaron Madrid dos días sin metro. Había una pobre yaia que no podía ir al médico. La otra pobre inmigrante que no podía llegar a su barrio con la bolsa de la compra pues qué pena. Pues las huelgas son así compañeros salvajes incontroladas sin aviso sin servicios míos. Aquí en esta mesa el 90% no son capaces de montar ninguna huelga salvaje. Huelgas domesticadas huelgas avisadas huelgas que no hacen ningún daño porque está todo controlado. Entonces si la huelga la ha dicho compañeros es un arma de los trabajadores que se ha utilizado siempre para ganar si yo la monto para perder vamos yo soy totalmente contra revolucionario ¿y yo qué estoy haciendo lanzando esa huelga? Yo no estoy haciendo nada. Entonces huelga ni de europeo ni mundial. Tema económico pues igual aquí lo único que tiene liquidez en el mundo es China porque tiene 1200 millones de productores trabajando 18 horas sin ningún tipo de ayuda de salario ni nada pues eso crea una cantidad de liquidez de dinero que es el único que puede venir a España Portugal a comprar deuda. y Japón Estados Unidos igual deben deudar con nosotros lo que pasa es que ellos tienen la fábrica del dólar dirán no se sabe de decir nada porque les da igual a ellos que quieren sacar todo el consumo para que nosotros descontrole la cosa pero aquí aquí pues que que si la deuda tanto lo posible pues este trabajador la debe aducinar cuando oye todo esto que si se ha comprado deuda no sé qué ostras entonces como un poco como un poco desde el punto de vista de yo siempre me sitúo por lo menos a la asamblea en el compañero que tiene 28-30 años que ahora en Navidad vino contentísimo matándose en un contrato de seis meses en un restaurante en paseo de la ciudad mentira al mes justo lo han echado a la calle lo han engañado en cuanto ha pasado en cuanto ha pasado la Navidad y el chaval ha trabajado con Arínco para quedarse lo han echado tenéis dos minutos dos minutos sí van a empezar a pagar no, lo vemos así porque si no que ningún diría y después voy a ir a lo que creo que es útil dos minutos y es hablar con sinceridad de los problemas que tenemos vamos a ver una huelga general a nivel de Europa no es solamente deseable no es solamente útil sino que es que tiene que ser un objetivo organizado tiene que ser un objetivo organizado y sabemos que a nivel internacional no todos los países lo podrán seguir pero tiene que ser un objetivo organizado y es que tiene que ser ahora ¿por qué no lo es? porque mirad es verdad que la Confederación Europea de Sindicatos aparece como una gran esperanza tuvo un desarrollo positivo en sus primeros momentos pero tiene una dificultad enorme igual que la Confederación Sindical Internacional y yo creo que es útil que se conozca y tiene el problema de que no son confederaciones sindicales al uso al uso es cuando una organización sindical territorial inferior la de los estados que ya no se le empanada en eso podríamos estar en bastantes efectos de acuerdo con los compañeros libertarios pues resulta ser que las centrales sindicales de los estados no quieren transferir soberanía sindical es decir capacidad de decisión a su organización sindical madre en Europa y aunque no lo resulta ahí resulta ser que la Confederación Sindical Internacional que es un instrumento muy útil y que ha planteado también luchas y movilizaciones generales alrededor del trabajo digno los 7 de octubre de cada año resulta ser que solo está formada por las organizaciones de los estados nacionales y las federaciones sindicales internacionales se han organizado aparte no solo una confederación como nosotros hay muchas dificultades hay una tendencia de los sindicatos nacionales a renacionalizarse olvidando los vínculos internacionales de solidaridad etcétera pero ojo los del norte sí los de Alemania también pero seamos sinceros es que cuando hay una renacionalización cuando el año pasado en SEAT hace un mes en FIAT hoy en Nissan en vez de discutir el cómo se reparte el trabajo entre todos se entra en la lógica de que aquel que lo va a trabajar a menor precio es el que se lo quiera porque vamos tenemos que analizar todos pero ojo llegamos también a una cosa concrevida ¿cómo voy a hablar yo mal de mis compañeros de Europa y de mis compañeras de Europa si si aquí entra en la sala un extraterrestre nos ve en la mesa y dice jolín esto es el movimiento sindical en Cataluña dos sindicatos UGT comisiones que están en la misma confederación sindical europea y no son un único sindicato y mira hacia el otro lado y dice jolín y estos otros tres sindicatos narcosindicalistas que pertenecían a la misma interracción primera internacional mira un poco más para allá no se cuantos sindicatos de matriz exclusivamente nacionalista y eso poco se come y si mira para este lado pues hará más preguntas porque lo encenderá menos bueno Josep gracias Josep tu el teu autor tu turno un poco analizando la pregunta a nivel europeo el tema del moviment real que ha passat a Europa en aquests dos años y pico de crisis no? les primeres vagues van començar a Euskadi que va per la tercera i Grècia va continuar que ja va per la 15 com deia el company Quim no? però expliquem bé el de Grècia Grècia els companys de la FES no han fet 15 vagues fonamentalment han sigut moltes fàbriques que s'han anat agrupant amb una nova confederació perquè així ens ho han votat a cada empresa i han fet una cosa que es diu el PAMI un nou front de lluita i aquesta gent va continuar lluitant aquí a Espanya es va fer a l'estat espanyol el 29 de setembre a França es va fer després després va vendre Portugal a Londres i a Roma van sortir els joves però no hi va haver ni vaga general van ser els joves els estudiants els que van fer mobilitzacions i ara han continuat i estan continuant els grecs per tant estem veient que mentre això és el moviment real obrer o estudiantil la CES ha fet alguna mobilització a Brussel·les alguna mània a l'octubre no hi ha sindicat europeu fins que hi hagi una verdadera vaga general europea hi ha aquestes dificultats sobretot pels nòrdics però és veritat fa falta recuperar l'internacionalisme com deia el company el capital sí que està ben internacionalitzat des de Carabac a l'Alaurs hay libertad de momento capitales para donde quiera i això què fa que molta gent digui que la solució és competir per veure qui exporta més rebaixar els salaris com deien els de la Nissa o els de la CEA per veure qui exporta més i nosaltres som d'una altra cultura i és la que hem de difondre cooperar i els exemples no estan venint d'Europa venen més exemples d'Amèrica Llatina amb moltes limitacions de l'alba que no de la construcció europea i ho estem veient no venen els exemples tampoc de Xina han fet molt que exporti no veiem allà unes condicions sociolaborals dignes per tant la CES no ho farà ens tocarà fer a nosaltres i hem de començar per casa nostra per Catalunya i recordem-ho a vostè a Catalunya es va fer la trobada internacional més gran que hi ha hagut per convocar una mani a tots els països del món es va decidir amb la gent d'Aturem la Guerra una mani contra el de l'Irat al mateix temps a tot el planeta fixeu-vos si és possible no ho va decidir ni la CES ni els partits molt bé i ho feu gràcies molt i anem cap a l'última pregunta que aniria aniria al voltant de si creieu que seria necessària davant d'aquesta greu ofensiva del Capitán i dels seus col·laboradors o gestors siguin des de l'àmbit polític econòmic o social si seria una vaga general igual que s'ha convocat en el País Basc fallar per la RIA fallar doncs dos setmanes no recordo malament al voltant d'això aniria la pregunta sí comenceu si voleu vosaltres sí sí mira doncs sí creiem que és necessari que hi hagués una vaga general però de veritat una vaga general no posar en un paper el ministeri que està convocada una vaga general i no hi ha condicions entre tot el sindicalisme alternatiu exceptuant a Euskadi o a Euskadi que volen ser el 70% dels delegats als alternatius aquí que no estan aquí però que són L, STV i LAP i SK i tota la gent que sumen prop dels 70 i és veritat que allà hi ha una altra correlació de forces a Galícia per exemple també l'han convocat i no arriben ni al 20 el que és la TIG o la gent que l'ha convocat entre tots però esperem que tingui èxit això no vol dir que si és necessari què podem fer mentes la qüestió és que hi ha per exemple dos dates aquí a Catalunya al voltant del 22 una manifestació contra la retallada de les fancions o negociar per retallar que en el moment és també igual de negatiu el dia 22 a la 5 i mitja a la plaça de Sants i el dia 27 una jornada de lluita que s'està preparant unitària alguns diran que es farà vaga jo crec que no és possible que surti una vaga mínimament amb aquest nom però també estic d'acord amb la gent que diu que un dia no és prou fixeu-vos el que està passant a Grècia com van acumulant forces cada cop més però fixeu-vos els 10 dies que França estaven sense gasolina amb totes les refineries la gent dels forts col·laborant no era vaga general eren uns quants sectors que per la base juntant gent de la CGT no les públiques gent de la CGT gent de la CNT gent de Sud gent de Força Obrers des de la base s'ajuntaven i votaven cada matí cada matí el que ells diuen les vagues revenins em sembla que li diuen cada matí les votaven que continuaven i què va passar? que Sarkozy va intentar militaritzar perquè això sí que era corregació de forces paralitzaven el país no era un dia la teatrilla paralitzaven el país i van tindre que importar gasolina d'Alemanya i de l'Els i només van ajudar una mica els sindicats belges els alemanis no van ajudar camions de gasolina ràpids fixeu-vos el que és juntar la corregació de forces per tant les dates del 22 hi ha una reunió estatal del sindicalisme alternatiu en Conall que va a les meus pies per intentar com fer aquest pla de lluny continuada amb el llibre vale tindré dos minuts molt ràpid la venda general és un instrument molt potent el més potent que té el sindicalisme per respondre a les altres en un context com el que tenim ara mateix que s'ha de administrar i administrar en relació vinculada al procés de negociació que tenim abrient i ha sigut com va a decidir en principi comisiós obreras i UGT que és molt probable que en el corto plàstor apareixi una venda general sí tan improbable com és que exista el que hi ha de organitzar el problema no és ir a registrar el que him el que es l'o Convoquemos, ojalá, o ya he dicho antes el compañero de Covas, un amánic que saldrá de Sants, al final más o menos que vaya por San Jaume, ojalá así lo más mayoritario posible. Y además desde el nuevo sector de la CMT también se tendrá a tirar endavant vaga el día 27. No sabemos qué fuerza tendrá, pero nosotros iremos a tirar endavant. Yo tengo alguna noticia que algunos compañeros, más o menos, no podemos hacer muchas cosas, pero tampoco podemos quedar muy quietos. Lo haremos de evitar de alguna manera. Lo haremos de poner, no lo sabemos, o sea, la vaga del 29, he de saber también que la repressión de aquel día ha costado 34 detinguts, la repressión ha costado, este año está costando 50.000 euros, y también de manos de aquí, a las fuerzas sindicales, que hay que hacer un pequeño recurso, porque la gente de Lima ya en muchos puestos está intentando hacer cosas para reunir estos dineros, ya ha comenzado el judici, ahí van a hacer tres, no poco avanzar el resultado, pero bueno, parece que no va a hacer nada, pero que sí que es cierto que la repressión nos está cayendo a sobre, al sector más jove de las otras nos está cayendo a sobre, y además de TNT Cataluña, esté más al peo del canón, y está en ayuda, y de aquí demano ayuda, si es posible, económica, porque hay un contacto con él, y hay una comisión de personas que está trabajando en este asunto, y por lo que pudieron. Bueno, normalmente, como antes, cuando hablábamos ya de la lucha europea, no hay, pero que evidentemente no tenemos capacidad, o dicho de otra manera, quitando CGT igual que, o si hacemos una a todos conjuntos con lo que proponía CGT, pero bueno, que si unitariamente se leen los sindicatos que puedan convocar huelga, con lo cual yo creo que tienen una responsabilidad social bastante mayor, y de hecho son los que están negociando con el gobierno. Luego ya pondrán ellos el calendario. Yo con esta pregunta tengo un punto, se te permeteu, porque yo represento la UGT de Cataluña, pero yo tengo la UGT de Cataluña, esticando un organismo, y el organismo dentro de la UGT de Cataluña que hemos situado, y ahora hemos estado en una barra general, y ahora hemos estado en una barra general, y lo hemos situado, y lo hemos situado, y lo tenemos desde el canal situado. Pero eso también lo voy a decir, que es posada menos, porque, como os puedo imaginar, yo creo que también es importante, que a las organizaciones hay un debate de la UGT de Cataluña, es decir, yo me recordaba, que se hablaba sobre el tema del tractat europeu, bueno, yo, nosotros, la nuestra organización nos vamos a posicionar en contra de que nos demandan el punto afirmativo por parte del nuestro sindicato, por parte de los debates internos que hay en los sindicatos. Yo sí que lo podría situar. Ahora, yo, en estos casos, d'anar una mica més enllà o al final tindrem més problemàtiques. Yo creo que en aquest sentit tot agafes tenim un deure de mirar, i especialment en una societat en la qual cada cop és més important generar sinergies. I aquestes sinergies en torno de tot el que pugui ser tots els diversos moviments socials també forma part d'anar a pensar en estratègies i d'anar a adoptar estratègies d'altres tipologies de moviments que jo crec que no hi ha sentit com a prendre. Bé, jo ja he dit a la meva primera intervenció que el dia 17 ja van enviar cartes a mesos royals a UGT i a tots els sindicats, la mayoría dels que estaven presents, algun més, perquè pensaven que les mesures que estava el govern ja a punt de presentar, de la retirada de les tensions i continuant amb la seva pretensió de la reforma laboral ja el que convenia era preparar com a mínim començar a ensenyar els dents i els dir-los que tenien que fer una vaga general. En aquell moment també coincidia el secretari general de comissions soberanas de què es tenia que fer inclús el José María Álvarez aquí també estava dient que tenia que fer una vaga general. Bé, nosaltres avui després de tot un procés amb els companys de la CRT, dels companys de cos, de solidaritat obrera i també de conquistas en acció, que és un ambient social, avui ja hem acordat que convocarem una vaga. És el que tu has dit, no? No ho pot convocar, convocarem una vaga perquè si no hi ha una convocatòria de vaga la jornada de lluita no es fa. I llavors, doncs convocarem una vaga que no té la vaga, potser, potser, o que sigui vaga general. Però, sí que serà, doncs una aposta perquè considerem que la situació és bastant greu. Bastant greu perquè, amb l'experiència que estem portant a les empreses, amb l'experiència que vas dir de VISA a VICEAD, jo crec que si vosaltres dos estiguéssiu a VICEAD amb mi, aniria millor amb l'àmbità ciutadical, a SER, perquè no haurien aquests acords que han menjat, doncs, farem el camí i farem el que podem. Jo espero que jo mai he fet d'esquirol alguna convocatòria de vaga, encara que pensava que era, com el dia 29 de setembre, fora de lloc. Jo espero que, bueno, que aconseguiré tant a les profesions sobrières com a l'UGT que desgrossem el camí, perquè nosaltres pensem que, no estic d'acord amb tu, una vaga està per guanyar-la, però generalment la tens. O sigui, molt poques vagues a la història del moment obre han guanyat algú. Molt poques vagues, eh? O poquíssimes vagues. Algunes sí, però si juntem totes les que hem fet, hem, perdó, acabant un minut, el que hem aconseguit és frenar qüestions. Frenar. Llavors pensem, que no pot haver una negociació positiva que estan fent comissions i l'UGT si no hi ha també una pressió al carrer. No considerem que sigui seriosa la negociació si no hi ha una mobilització dels sindicalistes. I em sap greu que el dia 22 ja no hagi la manifestació que s'havia dit, de que farien comissions i l'UGT. Sé que hi haurà concentracions ben delegats, però a llocs tancats, que no passarà res. A moviments socials anirem. La CNTIT encara té la invitació, perquè no ens han contestat que venia a la Unió. Encara tenen la invitació, igual que els companys de Covas i la resta de sindicats minoritaris, com nosaltres, i que han estat des del principi de la discussió de si volen, poden apellir-se a aquesta jornada de lluita que tractarem de que sigui el més gran que sigui dictat en les nostres posibilitats. No hi ha pitjor paga que la que no es paga. Creiem que sí, que seria necesario convocar la Guardia General en relació a les formales tensiones. I espero que aquesta convocatoria se va a hacer evidentemente por un conjunto de sindicats que garantice, cosa que, por ejemplo, pasará en Carreira que garantice el éxito relativo de la huelva. Si no, no debemos tener una convocatoria que la plantilla no va a tener tanto. Pero, en cualquier caso, para nosotros, lo importante es si somos capaces de generar una movilización sostenida, que a veces las 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 ponemos en un pedestal que en la práctica no es real. Es decir, es verdad que hubo una movilización mundial contra la guerra de Irak que eso nació de un foro social el foro social europeo de Florencia que tuvo una repercusión grande que a lo largo, desde que comenzaron las movilizaciones en Sitel hasta el 2002, 2003 ha habido grandes movilizaciones pero que, por ejemplo, en concreto, la movilización tan amplia, social contra la guerra de Irak sirvió para cambiar el gobierno de Aznar por el Zapatero que Zapatero sacara las tropas para que Zapatero que las metieran en el IVA es decir, la sacara de Irak la sacara de Irak las metieran en el IVA es decir, más de lo mismo y respecto a nuestras condiciones de vida respecto a nuestros derechos no hay una mejora de tal manera que en los últimos 5 años esas movilizaciones sociales que habían surgido en el marco de los foros sociales han desaparecido ¿Por qué? porque han tenido fuerza para estar en la calle pero ni han tenido continuidad ni han tenido algo que para mí es evidente absolutamente necesario la movilización aunque no sea masiva del 50% de los ciudadanos central la movilización va a ser sostenida y ha de servir para alterar la normalidad ciudadana y para paralizar en mayor o menor medida la actividad económica y lo que han dicho los franceses ha sido así las huertas se han hecho sectores estratégicos que han afectado un conjunto de sectores con el esfuerzo de unos pocos que han tenido una solidaridad de mucha otra gente y que la han permitido y eran conscientes de que lo más probable es que la iban a perder la lucha pero aún así la han dado y yo lo vivía allí con ellos porque estuve en Francia en aquella vez pues de todas para acabar yo creo que es un momento de acercar de acercar todos todas las organizaciones sindicales y sociales a pesar de que podamos perder y entender que las organizaciones son instrumentos y que no nos sirven si no es para los objetivos finales que tiene tal y que la y que el mantenimiento de los aparatos que no nos sirven porque de una manera o en otra todos tenemos nuestros intereses en una y otra ha de estar en segundo lugar y no el primero como el hombre como estaba bueno porque a veces también que no nos sirven 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 y nada muy bien gracias ahora ahora lo que vamos a abrir un turno muy rápido teníamos un minuto y cuando esté tomando hubo un minuto pues, se ha acabado comence el micro o el sin micro? sin micro se ha publicado pues, muy rápidamente un minuto espero que apuntes o comenzo ya? comenzo no, molt breument jo crec que aquí hi ha una visió del tema insuficient per exemple, ningú de la taula ha dit que a Bolívia s'ha aconseguit passar de 65 anys a 58 d'edat de jubilació crec que aquesta és una dada que encara que estigui lluny que encara que sigui un país del tercer món hem de tenir present aquí i jo, com aquí s'ha dit, m'ha trucat representar la Federació Sindical Mundial de l'Estat Espanyol i crec que el proper Congrés de la Federació Sindical Mundial a l'abril, a Atenes donarà un pas i un salt a la realitat del sindicalisme avui al món perquè l'AIT no sé el que està fent ja ho diran els que tenen relació amb la barca sindicalisme internacional jo el que puc dir és el que desgraciadament els senyors de comissions UGT no em desmentiran perquè hi ha les fotos i és que el Fons Monetari Internacional i l'Organització Mundial de Comerç en el darrer congrés, el segon d'aquesta Confederació Sindical Internacional que està atraint els treballadors aquest segon congrés va tenir a la presidència del Fons Monetari Internacional l'Organització Mundial de Comerç que el van dirigir i van donar les orientacions mentre això sigui així és evident que hi ha uns sindicats grocs venuts a la patronal i uns altres que lluitem per acabar amb el capitalisme de la més el tema dice primero quiero dejar claro que la crisis es una crisis del sistema capitalista es una crisis cíclica e intrínseca del sistema capitalista esta vez ha sido por la subprime el otro es por lo de la gasolina es consecuencia del sistema no es que ellos la promoten porque si no nos perdemos y lo otro de la ofensiva pues claro que aprovechan la ofensiva pero a tope ¿por qué? porque no hay una dirección obrera alternativa ese es el problema no hay una dirección ni aquí ni en el resto es decir no hay una alternativa el ejemplo es decir pero en este caso sin más crítica es llegar la cuestión de la derrota ideológica de que comisiones y UGT y el Partido Socialista llegaran a proponer llegaran a proponer que el PP lo vetó suerte de que la cuestión del Fondo de Reserva la Seguridad Social fuera a la cuestión de fondos de inversión es decir este es el único sistema posible es decir eso llega ya el único y aquí es donde ganaremos y la otra cuestión en eso estaba de acuerdo con el compañero Juanma dice bueno la cuestión de la ofensiva de los organismos europeos del Banco Central Europeo y tal yo creo que ha hecho una reflexión y eso tiene que tener unas consecuencias supongo que será lo que ahora se reflexiona en comisiones porque la dirección de comisiones en conjunto hubo un debate de los que estábamos en contra de la integración en el euro y en Mastri y bueno en este caso pues Anguita se le ponía pues más o menos pues de Ancano y de Masi y de Majara es decir y hoy son las posiciones claramente de que la cuestión del euro nos lleva al desastre no hay nada más no hay nada más que una alternativa salir del euro tener una moneda propia es decir tener una moneda propia y empezar es decir a reconstruir un banco propio y alguna política propia entrar dentro de lo que es la integración europea y querer ser más competitivos que los otros nos lleva con lo que pasa en Nissan lo que pasa en SEA y lo que pasa en el otro lado y luego una cosa ya para finalizar eh compañero decir Bruno todas las huelgas han sido importantísimas todas es decir ya no recuerdo lo de la canadiense pero la del 20 de junio del 1985 sentó un precedente impresionante la hizo comisiones con la izquierda síndica y significó un cambio en la correlación de fuerzas el cambio ese fue el 14 de la única que fue menos que tuvo menos éxito porque ya estábamos en Mastri fue la del 94 la última la del 2002 contra el PP y esta en que limitada pero también tendrá sus efectos me gustaría preguntar a los señores de comisiones de la UGT si son conscients de l'índex de popularidad que están teniendo entre la sociedad que son la carrera que hacen que no tienen que negociar absolutamente nada porque la feina de los trabajadores no es negocia y nada más a ver yo quería comentar que la centralidad anarco sindicalista en el estado español la CNT en nuestro último congreso el décimo hemos apostado por la unidad de acción pero creemos que la unidad de acción principalmente se tiene que ver en las empresas y en la política sindical ¿qué pasa? ¿qué nos pasa? cuando en las empresas vemos como el sindicalismo oficial comisiones sujetes incluso a veces algunos sindicatos alternativos actúan en favor de los empresarios es decir cuando los liberados sindicales pretenden defender sus privilegios en contra de los intereses de los trabajadores de esa empresa la CNT tiene dos luchas contra la empresa y contra este tipo de sindicalismo conectando un poco lo que comentaba el compañero esto es lo que nos lleva a una pérdida de legitimidad del movimiento sindical principalmente por la actitud de la mayoría sindical y a una pérdida de afiliación y a una pérdida de fuerza y a una pérdida de capacidad de lucha yo soy economista tengo muy claro el análisis de la división en el mercado laboral hay muchos muchos factores que influyen en la pérdida de poder obrero pero en mi opinión uno principal es este tipo de política sindical y el problema del modelo sindical el modelo sindical delegacionista que permite parar cualquier iniciativa permite reforzar la burocracia entonces la CMT también en el último congreso defendemos que el ajuste de la crisis tiene que venir por los beneficios no por el empleo gracias son dos minutos gracias la compañía para el empleo y a más el último bueno a ver yo voy a hablar como trabajadora y militante de movimientos sociales y lo que estoy que bueno la verdad es que tan UGT o sea las direcciones como comisiones obreres y nos está muy muy breve porque esta vez tengo compañías que trabajan en comisiones obreres y son muy lluitadores y semblaba ser que en comisiones obreres y había algún momento que tenía ganas realmente esteu traient de una manera brutal esteu desmobilitzando y desmoralizando a la clase trabajadora porque la gente dice si estas son las que me defensa me voy a casa y me cuido de lo meu y lo único que he aconseguit es a l'individualismo y todo para vosotros tener las vuestras cadires sincernar más lluny el día 18 la manifestación unitaria me van treure del cordón de seguretat de esta mena de cuadrilátero que no sé per què los poseu allá a defensar si son gente que nos ha de defensar los trabajadores y anemos los trabajadores a manifestarnos no entén que se hagi de posar un cuadrilátero como si haguessin allá me enteneu me van treure del cordón de seguretat sabeu per què perquè cridava contra l'Europa del capital vaga general allà no hi havia ningú que digui res i jo vaig dir què diuen què diuen aquesta gent a veure què criden ningú cridava els heu donat el pito des de fa una pila d'anys a la gent i no saben articular una consigna m'enteneu i això us hauria de carar la cara de vergonya perquè a més a més vaig tindre la d'allò d'anar a buscar el senyor Álvarez aquest i el senyor de comissions obreres amb un senyor que està en vaga de fam davant del banc de Santander que per cert el banc de Santander li torna a subestar la casa el dia 9 de febrer perquè no se n'ha anat de la lluita m'enteneu i què dieu li vam anar a dir i què va dir ah problemes d'estos hay muchos quan aquest senyor li va dir a quina classe vosaltres la presenteu el senyor Álvarez es va posar com una moto va començar a cridar que no hi havia dret que li digués això perquè ell defensava la classe treballadora mentida els micros no hi havia ni un micro van acabar amb els micros en un segon perquè no volien que la gent estigués escoltant i a mi em van treure de la corda de seguretat sóc una militant i per cert estic afiliada a l'UGT però hi ha més afiliat ahir mateix m'enteneu o sigui us vull dir que té una responsabilitat tan gran i recordeu i amb això acabo que jo he estat molt de temps i estic al carrer i estic a parlar amb la gent i no teniu credibilitat credibilitat zero la putada és que això ens va en contra de la gent que volem lluitar m'enteneu perquè quan nosaltres anem a dir que està de lluitar i tal diuen total si esto no ha fet nada si són uns vendidos així de casos d'empreses i de la meva filla que el comitè d'empresa van tirar una lluit van tirar una no us preocupeu que es tornem a nosaltres la gent que va lluitar amb un advocat fora del UGT van guanyar el cas i no van tenir que fer guàrdies i el comitè d'empresa d'aquella empresa està venut i així n'hi ha de comitès d'empresa venut i ho sabeu tant UGT com comissions obreres moltes gràcies llavors demanaria a la taula una mica que a veure si seria possible arribar o preveure ja el que s'estava o s'està fent a Grècia o ara a Tunet o sigui una mica sabem que els líders o els èlits i amb estants els sindicats també són mitja èlits si no se'ls treu la poltrona se'ls imprèn o se'ls imposa alguna cosa doncs no ho deixes mai 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 a la història que cap èlits o cap patrover hagi donat alguna cosa que si no hi ha buscant demòs-hi després o sigui va deixar per exemple la guia perquè si no estava esperant el que sigui bueno vull dir que a veure si seria possible ja anar prevent de arribar però el que estan fent els turcs de tot el barret ara o el que s'està fent a l'advers molt bé molt bé molt bé a veure ja no podem anar aixecant mas perquè si no no quadren les coses és a dir està tancat dic qui queda qui quedes tu sí sí un segon aquests dos companys i no hi havia cap paraula més vosaltres dos s'ha acabat doncs també que cap problema no patiu jo no l'he vist eh a punta senyor cap problema no patiu ara s'ha instantat no? vinga endavant ràpid si tu mateix plau mi pregunta es una pregunta desgraciadamente retórica porque la respuesta creo que la sabemos todos y es hasta cuándo ustedes van a dejar de actuar si lo van a dejar de actuar algún día como agentes del mayor ajuste que se va a aplicar contra la clase obrera en estos últimos 30 años porque la crisis empezó en el 2008 y empezó con el aplauso de comisiones obreras UCT al salvataje a la banca es decir con el aplauso a la medida a estos polos que han traído estos lodos han habido dos años de despidos continuos y ustedes no han movido ni un solo dedo han habido dos años de despidos continuos y ustedes han mantenido luchas tras lucha firmando R tras R despejando las estradas cuando vinieron los ataques gruesos a partir del giro de mayo han empezado con una política de dosificación de la movilización que persigue aliviar la presión que ustedes padecen de sus bases que realmente llevar un plan de lucha hasta el final el que les habla es un afiliado viejo a pesar de mi juventud porque en cuanto entré a trabajar me afilié a un sindicato a comisiones obreras y creo que está en los afiliados de base en un montón de trabajadores que todavía votan en las elecciones sindicales a comisiones obreras que codo con codo por la izquierda sindical vamos a tener que despedezar a dirigentes como los que están hoy en día negociando vergonzosamente con Zapatero que nos quieren llevar a un pacto de la Moncloa 2 ya vivimos yo no desgraciadamente ya vivimos el pacto de la Moncloa 1 y lo que costó y ustedes quieren llevarnos a un pacto de la Moncloa 2 que van a tirar por tierra con las conquistas que sangre, sudor y garré van al costado de la guerra muy bien gracias muy bien yo solamente quería matizar una cosa sobre la primera pregunta que se ha hecho al principio la opinión de la clase trabajadora sobre el momento actual de la crisis yo entiendo que no puede tener opinión que opinión va a tener cuando no tiene ni siquiera la confianza en los sindicatos ni el trabajador que está al lado suyo no puede tener esa confianza no obstante la única alternativa que queda al trabajador es coger y cuando entre un marciano por esa puerta seguramente dirá ahí viene otro antiesistema y si no hay un antisistema más pasará pues que la huelga general que ocurrió nada nada porque se sale a pasear y muchas banderitas muchos pitos y muchas flautas pero luego no pasa nada después a posteriori cuando los antisistemas cogen y dicen señores que la huelga general es algo más que no solamente es para coger un día y al día siguiente decirle al jefe sigue ahí que eres muy bueno porque manda darices lo que llevan de tiempo los dirigentes sindicales no los secretarios de comisiones de UGT pues tan buenos son ¿a dónde los llevan? ¿a dónde los van a llevar? pregunto yo si las propias bases de los sindicatos no sabéis cambiarlas porque como han dicho aquí el compañero de comisiones cuando en el 85 se hizo la huelga a las 12 de la noche se cortó la televisión y no había tele para nadie para nadie y una huelga una programación ya vendrá o ya se hará las huelgas hay que continuarlas y poner lo que en realidad se está reclamando y en este caso a mí no me va a afectar mucho solamente que me van a congelar la pensión pero yo creo que entre vosotros tendríais que tener un mínimo de dignidad obrera para poder decir cojones hasta aquí hemos llegado y como mínimo cambiar un poco vuestro sistema digo yo vale gracias a ver cuéntanos sobre el fructis a conmigo y a otro compañero de Ulleras y a mí venga Braco tú vas a ver creo que en nuestra vida no habíamos tenido un momento tan claro como este de que nos demos cuenta de quiénes quiénes son los árbitros y quiénes diseñan las normas de juego en el sistema del periodismo yo creo que nunca hubo una situación tan clara como esta al presidente del gobierno le llaman por teléfono y le dicen lo que hay que hacer mañana y a partir de ahí todo lo que había dicho el día anterior se fue tomando el presidente del gobierno yo ya sabía no pintaba mucho pero aquí hay nada no digamos nada las organizaciones sindicales igualmente yo creo que en este momento nos hemos dado cuenta todos de que no pintamos absolutamente nada nos habíamos querido que estábamos construyendo un castillo de naipes y también la gente nosotros no no es la responsabilidad de los dirigentes no todos tenemos un poco de responsabilidad menos claro los que estamos aquí abajo y más el que estábamos pero nos queríamos que estábamos construyendo un castillo de naipes y el castillo de naipes en el sistema capitalista y ahora en el sistema capitalista nos dijeron ¿quién manda? y manda a los mercados coño que cosa mal rara pues eso martilla queda bueno pero en todo caso a mi lo que me importa es y ya termino esto esto que estamos haciendo aquí la cultura de la onda la vamos a necesitar todos para salir de la situación en la que estamos y hay que extender este tipo de cosas a todos los pueblos y a todos los lugares y a ver si nuestros compañeros parados trabajadores vienen a discutir y a poner aquí delante de todas las ideas y entre todos somos para hacer algo porque si no no saldremos de la collarera diciendo que el malo es el otro y yo soy aquí bueno no eso no hay que salir de aquí para salir aquí necesitamos llenar esto y llenarlo en todos los pueblos de Cataluña en todos los pueblos de España en todos los pueblos de Europa y si no iremos a la mienta todos muy bien gracias es la cara o bueno aquí pues no sé aquí arribaremos o no no sé cómo se solucionar una mica yo creo que si que no nos donamos cuenta del poder que tenemos per exemple si traiem els diners del banc demà de matí tots el que passa si deixem de consumir aquella sèrie d'empreses que sabem que són les que ens estan jugant a la contra jo vaig al·lucionar el dia que vaig veure que per exemple la CNT ara et dic un exemple treballava amb la caixa de pensions o per exemple el diari Solidaritat Obrera que per rebre el diari a casa és de una sèrie de contradiccions que vivim tots el diari de mencionar d'aquests casos però que tots vivim una sèrie de contradiccions que haurien d'eliminar ja també volia dir que crec que el sindicalisme està una mica obsolet en el sentit que s'està defensant un sistema de vida que per exemple els llocs de treball en una cadena de muntatge que crec que són una màquina de picar carn humana que crec que no és desitjable per ningú aquest sistema de vida com l'entenem ara o sigui una mica jo crec que és el deixar de consumir el que ens portaria una mica a la sortida d'aquesta debacle humana que estem vivint una para comisiones solo que seria por qué vosotros cogéis dinero de patrimonio histórico segunda habláis de que sois mayoría de representación de los trabajadores pero por qué no habláis del clientelismo por qué no habláis de la cantidad de trabajadores que habéis metido en las empresas negociando cosas que es ahora la gente que os vota en muchos casos estás hablando de que lo que hay que hacer es meterse al Facebook y que no tenéis gente porque no sabéis manejaros bien con internet no tenéis gente porque no sois dignos porque vosotros sois prácticos y como sois prácticos pues no sois dignos y a lo mejor con el tiempo todo ese rollo práctico toda esa forma de venderle la moto a la gente es lo que ha ido haciendo que se pierda que se pierda la masa de afilación y que se pierda la gente que lucha y para lo que es el resto de la mesa yo creo que hay que dejarse de hostias con esta gente no se va a ningún lado o sea han venido aquí no porque no tienen vergüenza sí que creo que se ha convocado una huelga de minoritarios y que poco a poco se va a ir juntando ahí la gente y la prueba la tenemos en el 29 de septiembre que el piquete de la mañana era dos veces más grande el bloque popular el convocado por los barrios tiene el de comisiones y UGT y poco más muy bien tenemos un montón de intervenciones tenemos un montón de intervenciones o si vos vol intervenir sí bueno prens nota un segundo es una vez vale comences tu un segundo abans de res tenemos aquí unas claus que si alguna vez ha perdido ya lo sé tenemos prácticamente 10 minutos es decir un minuto por persona comences a ver a ver a nosotros respecto a lo que dice el compañero yo pienso yo soy del PSA que tenemos que hacer algo sin estar continuamente mirando qué es lo que hacen con los UGT yo pienso que el sindicato alternativo ha estado muy pendiente de lo que ellos hacen está claro que a las empresas y a los compañeros de CNT yo les invito a que se metan el traje de buzo y nos pongamos a trabajar en las empresas y si hace falta comites comites lo hacemos los comites de la CNT con las examinas correspondientes y decisorias si podemos CNT en Francia creo que a partir de este año han acordado hacerlo vamos para allí todos a crear un sindicalismo alternativo que creo que aparte de comisiones y UGT es muy necesario y va a ser el futuro porque las huelgas generales en Francia y esto se ha visto para los compañeros de comisiones y UGT el 3% de la población trabajadora francesa está afiliada y salen las huelgas y salen las huelgas como salen ¿por qué? porque el sindicalismo alternativo hibridado de los movimientos sociales tienen fuerza tienen fuerza alguien ha dicho que tenemos que predicar con el ejemplo y ideológicamente ser de izquierdas o ser alternativos yo estoy totalmente de acuerdo y mi obligación está por el decrecimiento por el decrecimiento y por eso he dicho anteriormente que quizá los convenios donde hay un poder adquisitivo muy elevado que se han acomodado mucho nuestros delegados y digo nuestros delegados y afiliarlos igual la cuestión no es más consumo de poder adquisitivo para consumir sino mejor asociarlo en las cuales sean ejemplo para el resto de empresas ahí tendremos que trabajar sindicalmente todos y creo que en ese campo lo podemos hacer el día 21 y en consonancia con esto la CGT hicimos una huelga de consumo se lo leían algunos vale pero el consumo responsable es básico el gran problema que tenemos compañeros no solo el internacionalismo que ya no lo somos y la solidaridad que no la tenemos es que como se ha dicho somos consumidores no somos conscientes que conforme más consumimos más degradamos el planeta y más se cortan los capitalistas no hay hay una conciencia de clase muy baja muy baja y que se sabe que pueda pero realmente globalmente se ha ido a un sindicalismo de rentabilidad de ganar más dinero del IPC y no se ha ido a un sindicalismo más constructivo y alternativo contra el sistema y el día 27 iremos a la bola general y siempre triste también constatar que al final actualmente me parece muy difícil pensar en millones sociales para la clase trabajadora y es triste que acaben demanant encara que sigui promissió quedar-nos com estábamos abans de las reformas laborales pensar en todo plan que todo el tiempo es pasado en este caso fue lo mejor y esto es lo que hemos de capgirar y esto es lo que hemos de hacer entre dos y todas y es verdad también como decía un de los compañeros aquí que los sindicatos están pensados en esquemas del pasado como si en tipo empresa cadena de montaje de tamaño gran o mitad y lo que hemos de hacer todos y todas es reinventarnos para intentar una veritable acumulación de fuerzas gracias Mario o vamos 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 pues para para acabar una mica también yo compraba la clase trabajadora de España con una gran vaca con unas cuantas obres de cuerdas pero esta vaca sola no produce para todo de ahí vive el parlamento europeo de ahí vive el congreso de ahí vive el senado de ahí vive los parlamentos autonómicos de ahí vive trabajando los funcionarios de ayuntamiento equipos reñidos los alcaldes de ahí vive liberados sindicales de ahí vive la iglesia que tampoco trabajan de ahí vive la banca dentro de la banca ahí no se produce nada eso no se mueve pero también viven de ahí vive los cuerpos represivos policía, guardia civil seguratas los metros van vacíos ya sin conductor pero luego te lo solucionan con policía seguratas de los ocho revisores de ocho la locura la locura con el tiro con el compañero lucha lucha continua solo que vamos un poquito en el método asamblea acción directa mano alzada rabia y como los buseros de Barcelona ganando los conflictos con asamblea salvaje y caña como los buseros y ganando los conflictos yo puedo comprenderlo todo yo no me he hecho poltero yo sé a dónde he venido en función de la invitación muy amable de causa en la red y he venido porque me interesa también escuchar y escuchar lo que opina todo el mundo escuchar opiniones escuchar perspectivas escuchar formas de ser incluso de hacer y de organizar ahora yo os digo la verdad es que es inútil es decir ¿por qué? vendido, traído o vende patria no sé qué fascista eso no tiene sentido no tiene sentido si queremos recuperar una manera de diálogo porque yo no invito a mi vecino a que venga a tomarse una copa a casa y le digo ¡so cabrón! claro pensadlo no, pensadlo no a ver un momento a ver por favor compañeros ¿queda escuchar también los demás? sobre cositas muy complejas es cierto lo que dice quien ve la iniciativa de Bogonaves de reducir la jubilación a 58 años yo es que no estoy seguro y por eso no tengo opinión concreta sé que hay algo negativo con eso y es que ha decidido que sea especialmente baja para las trabajadoras madres con lo cual ahí hay algo que tiene que ver con un concepto de la natalidad bastante machista bueno y eso lo has tomado informa bueno yo creo que la opinión que tengo de lo que yo sé es eso en fin yo ahora no tengo condiciones para valorar si ellos podrán obtener un sistema de pensiones es que no lo sé pero me ha llamado la atención lo que decíamos es muy interesante pero yo os hago la siguiente reflexión si entre sindicatos de una misma empresa de un mismo país tenemos diferencias respecto al tema de la deslocalización cómo hacerlos y bajando el cueste de los salarios imaginaos los 25 países de la Unión otra vez con bancos en cada uno de los estados pudiendo hacer política monetaria a la baja o sea lo mismo que le criticamos a la caja de China me explico tendríamos ahí un problema pensando en un momento cada cual intentaría que la moneda de su país valida menos para poder exportar más y el capitalismo claro Josep perdón perdón no es Josep Josep tu el último algú va més Roger no? pues tanquem llavors si ho sembla si no si no i hasta i tant el que es fa fora no? si jo únicament no vull entrar vull dir únicament mantenir un punt de respecte i un focante de passar o l'indició jo crec que si no tingués la moneda hauria vingut vull dir i ho dic que sí jo i ho dic molt a ser procuro mai parlar de tothom procuro procuro no jo considerar que bueno tinc la formació per formació jo soc sociòleg i les veritats per mi no existeixen en certeses i les presentes ja discutibles en certeses vull dir puc entendre que hi hagi que per qüestions concretes o en general tinc una visió diferent jo sí que sí que crec una cosa i és una opinió meva i jo sí que ho podem compartir la manera de construir alternatives aquí s'arribarà a cap amb més gent jo sempre allí tindrem un problema si volem construir una societat més justa i tal considerant que no sé quanta gent és traïdora és tal jo crec que aquí tenim un problema a la hora de construir i el senyor és la meva perspectiva perquè així no construiré molt i és la meva perspectiva respectant les opiniões mentre hi hagi un clínic de tal que en tot moment hem mantingut a la taula i que això també vull agrair a tots els components de la taula perquè hem mantingut un debat amb absoluta tranquil·litat i absolutament totes les opiniões són lícites però totes les opiniões són lícites i per fi en el lloc estàs perspectiva i el que és important i bàsicament és això jo crec que el que passa és de tothom amb molta facilitat jo crec que a vegades no som conscients que per construir una societat amb diferències però que més o menys pot converger en alguns elements hem de construir majories i construir majories no és considerar un 95% de la societat o tonta o anormal o sense capacitat de la taula jo crec que aquest punt de respecte a tot és el que ens acaba fent d'argumentar i de generar no diria així únicament bonia donar a veure si no sé on acabem amb el Josep Josep una punteta perquè hi havia una pregunta que no s'ha desenvolupat gaire en tot el debat que era però ara no sé si tindrem no, no, no només de les coses que han dit tampoc acaba de sortir és a dir un dia de huelga creant no tal la huelga europea sí però cuesta i la idea de la estrategia del plan de lucha o de cómo hacerlo continuado no se ha podido desarrollar mucho porque hemos dicho unos cuantos estamos el día 22 para sentir el carrer a la plaça de Sants a la tarde i el dia 27 uns li diran jornada de lluita i altres volen donar un pas més i dir que va altres continuen amb el dià però quina estratègia per febrer març abril si tots hem analitzat que continuaran les retallades aquí és on t'ha faltat una miqueta aprofundir els següents mesos unitàriament o en dretes idees queda això pendent per un altre nos vemos el 8 de febrer en tot cas simplement agrair agrair a tots la vostra participació entendre que hi ha com deia Xalip hi ha posicions diferents i que les publica la forma de veure el tema com ho creu però també m'agradaria que acabem una reflexió que tenim a clau nosaltres pensem que ve en temps molt dur per la classe treballadora i per les llibertats sinó ben això i estem treballant en aquest sentit per això a vegades els companys alguns es criden a la població penso que potser encara no ens hem adonat de fins on estem derrotats i nosaltres acabem que estem plantejant-nos el tema per exemple legal ja s'explicarà públicament d'anar-nos a un altre lloc és a dir el tema de la permanència de la UE per l'estat espanyol és a dir m'han entès molt dur de punt de vista econòmic i de punt de vista polític ja ho veurem no cal que parlem més ja ho veurem no cal més gràcies 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 Gracias. Gracias. Gracias.